Bueno pues vamos a comentarles algo movito, nos está pidiendo algo movito Verán, a ver si se la cubran porque esto está chingón ¿Verdad viejón? Este se llama Changuito Peludo Dombador Contigo Si no hay una mascota yo le voy a decir que es Es un Chiquito Peludo y lo quiere más a él Ella dice que lo bese y no lo quiero besar Se la pase con gozo y no se deja limpiar Chiquito Peludo, quítese de aquí Chiquito Peludo y acuérdese a dormir Chiquito Peludo, quítese de aquí Chiquito Peludo y acuérdese a dormir You know how we do it Te digo que no he cansado, me acabo de llenar Hubo mucho trabajo, no más quiero descansar Te digo que soy Chiquito, quiero tener un caludo Como quiero que le bese y siempre se hace un susto Chiquito Peludo y quítese de aquí Chiquito Peludo y acuérdese a dormir Chiquito Peludo, quítese de aquí Chiquito Peludo y acuérdese a dormir Chiquito Peludo y quítese de aquí Chiquito Peludo y acuérdese a dormir Chacito peludo, quítese de aquí Chacito peludo, y acuéntete a dormir Oye, con Las mujeres quieren que continúe Quieren que continúe por la cumbia Bájale un poquito, así no va a ser para ti Un poquito se lo siguen así Quieren que sigamos la cumbia Oye, mi Chacito Y si les aventamos Pérame la banana Bueno, vamos a ver las bellitas Pérame la banana, viejo ¡Ja, ja, 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 cabrón! ¡Vaya, ja, 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 ja! ¡Vaya padre! ¡Vaya padre! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero una suavecita no te la vayas a tragar Perra, 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 banana Pero una suavecita no te la vayas a tragar Esa banana Y a todo lo más pensado le dedico mi canción Y nada no me da mal, no va a ser parte del show Yo tengo una brana, siempre la quieren pelar No la tengo de adorno, simplemente no amasgar Perra, 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 banana Pero una suavecita no te la vayas a tragar Perra, 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 banana Pero una suavecita no te la vayas a tragar ¡Eso! ¡Toma el hostil! ¡Eso! 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 La re, la re, la re, yo pensé que era la rechibanana, yo me había asustado Pela, 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 pelame la banana, pelame suavecito no te la vayas a acabar Pela, 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 pelame la banana, pelame suavecito no te la vayas a acabar ¡Ay sucio! ¿Y quién me la peló? ¿O a quién le gustó el chaquito peludo? No sean más pensados, no sean cochinos, parte del show No va a dormir en la motherfucking house, estamos al trío porque cualquier pendejo anda en cielo